Cada 2 de noviembre el calendario en el territorio hondureño hace recordar la memoria de quienes han pasado a una mejor vida. Escenarios que mueven a cientos de miembros de las fuerzas de seguridad y del orden para garantizar la vida de quienes se acercan a colocar sus ofrendas. Desde el pasado fin de semana estamos vendiendo seguridad en los diferentes cementerios, desde Uxialpa, Comayagüela, San Pedro Sula y otras ciudades del país. El día de hoy continuamos con esa misión, nuestro personal está en la parte interna, en la parte externa de los cementerios y estamos realizando también patrullas con el propósito de garantizar la seguridad de la población que está llegando a recordar a sus seres queridos. A pesar de las secuelas generadas por la emergencia sanitaria en el territorio nacional, centros de capitalinos han llegado a los diferentes campos santos para honrar la memoria de sus familiares cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. No hay ningún problema porque tenemos seguridad como el reitero y las medidas de bioseguridad también. La única restricción es la verificación del dígito de su tarjeta de identidad, que hoy les toca cuatro y cinco, de lo demás pues no hay ningún problema. Por otra parte, a pesar de lo atípico que ha sido el año a raíz de la emergencia sanitaria, diferentes vendedores de flores y otros tipos de artículos son del criterio que el comercio se mantuvo. Se ha estado vendiendo bastante lo que son las flores y bueno, lo que sí les hemos llamado a las personas que vengan sin miedo alguno porque aquí estamos con todos los protocolos desinfectando el dinero que entra, desinfectando el dinero que sale. Operativos que se dieron en la mayor parte del territorio nacional aseguraron personeros de las diferentes fuerzas de seguridad, mismos que podrían sostener ante el feriado morazánico. Lo apuntaron lo que estaría dejando mayor ingreso dentro de los pequeños y medianos comerciantes. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus, les informó Josué Varela.